Buenas tardes y bienvenidos a otro de mis displays Soy Catherine Weird, para aquellos que no me conozcáis Y hoy continuamos con el tercer episodio de Beer With Me A ver, voy a resumir Lo último que nos había pasado Era que Red había sido secuestrada por el comisario Locke Y que Ted se había visto envuelto en la isla del Rey, ¿no? Que es donde la guarida del mafioso, del tiburón En un tiroteo entre los matones del tiburón y la policía Del tiburón, o sea, los matones del tiburón y la policía Y nada, había habido un montón de bajas Y entonces Ted ha dicho, vale, pues voy a la comisaría Porque seguro que el comisario Locke se ha llevado a Amber allí Así que he ido a buscar a Amber Vale Vamos a la comisaría de policía ¿Qué no se llama Binky? Se llama Brian, eso Tío, ¿cómo es que es What's about Brian? Su nombre, tío, pero... Eres un maleducado, tío, muy mal No sé, ¿en una celda? ¿Cómo que no? ¿Y dónde ha llevado el comisario? ¿Data amigo? ¡Ah, Murcia el loco! ¿Eso de por qué? ¿Búscalos? ¡Ah, vale, que va a justiciero por ahí! Creí que era un detective privado Sí, el material de pruebas Que había tras las cinco llaves ¡Ajá! ¡Muy buena! En plan, como la comisaría no es un lugar seguro Genial Pruebas para incriminar al alcalde Daniel Mills ¿Poner press en el sombrero Aunque son los LRs? ¿No? No creo que sí ¿Puedo decir algo? No Vale, nada Que sí Entonces, ¿ya se lo he dado? ¿Se lo ha dado automático? Sí Pues tiro para adentro Vale, se lo ha dado automático Que había que darle el maletín ¡Onda, coño! ¡Ve, y que hace aquí esta! ¡Ja, ja, ja! ¡Keep calm and shot first! ¡Qué cabrones! That's reassuring Liability ¿Qué es eso? Call 800 Watt No, nada Hola ¿Quién eres? Es el futuro billionaire ¡Ah, coño! Sí, el que hacía lo de las burbujas De las pompas Yo que no sé Que le... No sé un folleto Hola Ves y Gases aquí Cuéntame Hombre, es aprendida actriz ¿No? ¿Por qué son incompetentes? Bueno, son perritos Pero yo que sé A ver si se la van a llevar Detendida por resistencia De la autoridad ¿Eh? Ah, pues porque Porque se incendió el local Porque fue este El red Y se incendió No, no creo Pues qué raro O sea, la van a interrogar Para ver si sale algo De lo del incendio De la cafetería Ok Ya, pues Estás en el paro, ¿sabes? Yo no estaría súper contenta Aunque bueno Las muñecas ni trabajan Ni cotizan Como que no pueda aparecer Y quemar la comisaría Venga, claro que no Va, va Puedo hacerlo igual Me encanta Porque esta siempre Se está metiendo con él No lo sabe ¿Y? ¿B? ¿Le he llamado B? ¿Por qué le he llamado CBG? De verdad No lo entiendo O sea, que son unos incompetentes De verdad Y él va de justiciero Que se cree Batman O arrobo Yo no sé En verdad parece Batman Cuando se pone en plan sombrío Por la capita Y las orejitas ¿Quieres que ligue con el policía? ¿Cómo se flipa, tío? Ah, me encanta ser mujer No es cliché No podía hacer el cliché Va Ay, bueno Dije que no Que esto era no me lo alegre Que me iba a callar Con los clichés machistas Sí, yo también estoy speechless Porque voy a potar Voy a potar De verdad, eh Venga Sí, no Una No, le debes una a ella Le debes la cuenta del bar Tío Y cómo exagera El tono, ¿no? Es que Es tan de novela Estos tan surrealistas Le faltan Es así en el pelo En plan coqueto Es que Típical Y esto le cuentas Ya está Corazones Estoy enamorado Mira de este casito Ay, de verdad Te cargaste un pez Con una piedra ¿Has dicho el campamento de música? Eso no es Una coña Con American Pie Y con la peli roja ¿Cómo coño se llama esa actriz? Bueno No sé si habéis visto Las tres de American Pie Que las vi hace mucho Pero No, tiene que ser esto No, no Se llama esa chica Alice algo No sé Es una peli roja Que Alice aún Hanigal O algo así Que salía en Buffy Del campamento de música Era Era lo que hacía ella Una vez en el campamento de música No sé qué No sé cuántos Y creo que es una referencia a eso Creo Un oso Un detective No, ¿cómo? ¿Cómo que poli malo? No No, no vas a hacer eso Poli bueno poli malo Típica Sí De peli De series Pero porque dice What is Cada vez que alguien le pregunta Un nombre No tiene mucha No sé si es una coña No tiene Se la está sacando Pero tío No veas tan de duro Que no cuela Por favor Presta atención al póster Hanigler O sea Espérate Pero está colgado O sea Juego de palabras Es muy Gastos No sé de raro Bentley Danger Se le va Se le va La pinza De nada De nada De testigo Presencial del caso Eso es lo que estás haciendo Tú te da Ahora mismo Sabes Eres consciente de ello Este estaba persiguiendo Gaviertas en el muelle Tú no vaciles A la policía O sea Se lo dijiste tú Claro que sé Que estaba pescando Enfrente del bar Que se cae al agua Porque tú lo haces una putada Creo Vale Este le ayudó Ok Pues lo habrían matado O sea ¿Cómo que disparas con un arpón? Pon la mano y lo sacas Pero que narices De verdad De verdad Vaya ayuda ¿Nadando? ¿Por qué te caíste el agua? Pero tío Corta esa mierda ¿No? ¿No? Magia Los ojos tan vacíos Como vuestras cuentas De ahorro Esa es buena Esa es buena Ah Se ha secado el agua Al ver al otro Incendiar el local Ah Las quería matar Entonces se largaron Vale 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 Corta ya la mierda tío La verdad O sea que quieres hablar Hablar a solas con él Y por qué no le conoce Mira Lo de la menta Lo de la menta no sé Pero leche de soja Es como lo tomo yo Y lo demás No sé qué coño lleva No perdona Eso de sin espuma Y ardiendo No al revés Tibio y con mucha espuma Y un poco de Cacao por encima ¿No? La verdad A mí me gusta más La de La de esto Se llama La avena Que la de soja Pero la de soja Es más venata Ah que tienes gadgets Y un cinturón De Pero si Ya llevabas Las manos atadas Antes ¿Qué coño Me estás contando Murthy? Bueno El póster La coña Quédate con la coña A mí me ha molado Muchas gracias Tengo que pedirle La llave De la sala de pruebas Porque sé que está cerrada Que es Brian No Brandon Ale Ahora Se lo ha creído O sea No va a volver a ver La puta llave La vida A ver Llave Ah Es una tarjeta Llave Chan chan Espera Ve más rápido Ya estoy durmiendo El pit Ahí Que no es Brennan Brennan Es Temperance Brennan La de Bones No No Pobrecito ¿Qué coño Hay aquí Muchas cosas Perdona Perdona Una Pokémon Qué típico O sea Estos son coñas Que entre otros videojuegos ¿No? Nitro A ver Una bola De volvos Un sombrero ¿Nediana Jones? Henry Henry Jones Claro Diana Jones Supongo que no puede decir Diana Jones Por copyright Pero Henry Pues sabemos que es Henry Jones Jr Eso no No pillo Si alguien sabe Que esa referencia De que es Por favor Me lo dejáis en comentarios Porque a mi se me pasan Un montón Porque no veo demasiada Seria ¡Ah! Es referencia al Mario ¡Qué bueno! ¿Y esto qué? No ¿Un hacha? ¿Una espada? Oye ¿Esta es la espada De Claude? Es la puta espada De Claude No me jodas Quizás es por lo del remake No lo sé Por eso lo he ven pulido Hay más cosas graciosas Esto es un patito De goma Eh Cuadro En vez de Picasso Pigcaso Sí, gracioso ¿Otra espada? ¿Cuántas espadas maestras hay? Oye ¿Y si dejo aquí esta espada? Es que esta espada Seguro que sirve para algo Quiero dejarlo Ahora cogeré eso ¿Vale? Pero Es que estoy viendo cosas Muy bizarras ¿Esto es un humano? ¿Una cosa robótica? No Mira Una caneta de gas Oye Esto no será de este Del overwatch De Rothbard Pues no No sé La referencia Concha roja Es una Concha Es una tesora De tortuga ¿What? ¿Esto es un humano? Esto es otro cuadro ¿No? El cinturón está ahí Pero Un momento Vale ¿What? ¿Qué es lo que ha sido eso? ¿What? Ah, pues había más armas Ahí arriba Pero no No me salía nada Pero había material ¿Que has cargado la pared? ¿Animal? Pero 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 tío Pues tienes pasta Pero le das tu cinturón ¿No? Ah Pero O sea Le está dando los objetos automáticos Vale Bien Más tarde Esa noche Se reúnen Para tramar cosas El policía Este Brian El periodista Y el murciel loco Con él ¿No? ¿Cómo se llama este pavo Donnie? Welcome to Paper City And Put the slogan Underneath No Don't write that Just put the slogan Underneath O sea Las indicaciones De donde ponerlo Las han apuntado Que estúpidos O sea Es el único policía Decente que hay El Brian Vale Luna llena Como no En todos los juegos Hay luna llena No sé Que ha desaparecido Está en Amber ¿Sabes? Vale Pues empapelemos al alcalde Venga Eso ¿Cuál es el plan? ¿Qué están dibujando? Hay plan en el suelo Vale Sam Se llama el pavo O sea Van a publicar Todo el caso de corrupción ¿Qué? O sea Los pocos polis No corruptos Que haya Que no sé Si queda alguno La verdad Me parece muy raro Todo ¿Por qué lo lleva Lunático? Pobrecito Pues lo sabes Se murió ¿Ah sí? ¿Cómo lo sabes? ¿Para qué vamos a volver a la casa? Downtown En el centro Vale Gaviota Vale Vale Gaviota Hombre, la llamo bien Un aplauso, que la llamo por su nombre bien Vale Seguro que se tuerce las cosas Borrachoso Que va bien con el zumo de zanahoria Ah, zumo de zanahoria, bebé O sea, no es alcohólico, vale, ok El puerto Aquí no creo que haya nada Vamos al puerto de Flint Que estaban ahí los dos conejos Los hermanos, no sé qué coño Nunca me acuerdo el nombre Fichados, sí, ¿no? ¿O viciados? No, era fichados Bueno, los tenía fichados la poli Ah, no, miras de color ¿Qué coño? Están en color y están muertos O sea, son ya peluchitos ¿Qué coño? Estamos viendo todo de colorines Ya está cambiando La escoba está en otro sitio Coño, eh Caja La ventana al menos es así El armario está vacío Es un trastero Es un trastero No es la habitación de los hermanos Es un trastero Con cajas Pues, o sea O el hermano se ha mudado Porque es mayor y tal O se murió No sé Ah, sí Ni idea Pues la ciudad es toda gris Sí Sí, la verdad Y esto es la imaginación De Amber, claro ¿Por qué? No 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 Logic and reason above all things, none of which I found in there. Flint's room is not his room anymore, it's just a storage. I was there before I saw his room, didn't I? The mugshot boys, what happened to them? They seemed dead, but somehow still alive. It's like they got caught somewhere between Paper City and the other reality. Not quite dead, but not alive either. I'm positive, whatever the hell that was in there, I would suffer the same pain as those two of the one. Lo que está claro es que no hay habitación de Flint ya. Y el motivo no lo sabemos. Amber, sí, ese es el key component. Pues que ya sabe la realidad, ya sabía yo que tenía un trauma o pasaba algo. Ah, sí, Locke, el comisario. It's not a perfect idea. I have to find her and tell her what I found out. Maybe she can make sense of all this. Bea told me to follow the Sea Rules, and I would find her. At the other day, I had to call her crazy and tell her home and rest, but not today. Un bien mayor No, un bien mayor No vale Pues no tiene sentido Vale Dio 23 minutos Es muy poco Así que por una vez No voy a acabar El capítulo aquí Es que ya es bastante dispara esta serie Se han perdido Los polis Vale Se hace Que son gaviotas de espía Que bonito Ya pareces meñique De Juego de Tronos Con información es joder Pues es verdad Sobre todo si quieres Contajear a alguien Corrupto y tal O sea Os vais a pegar ahí Vale Pues a hostias Se quedó Pues se va a día de la hostias Alguien ¿Craft housing? ¿Cómo que vas a fabricar algo? Eso no tiene gracia Venga A hostias limpias Coño Mira Batman Parecía Batman ahí Coño Poe Como la serie vieja de Batman de los 60 Es que es muy típico eso Ya ¿Puedo? No puedo Vale No puedo Ya Ahora sí Vamos a robarles cosas Las pistolas Las esposas El walkie talkie El uniforme Que le vamos a robar Walkie talkie Ok Vale Ah también me lo puedo llevar Amo a la leche A ver ¿Qué ha pasado? Noticias del día A ver Cosas ¿Le pego? Hola Vale ¿Puedo? Vamos para acá Bueno Ops 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 Hola 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 ¿Y si lo ponemos aquí? ¿Por qué está en inglés? Vale 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 Entonces ahora ponemos el walkie de alguien encima Ok Sí Sí Y se caerá Ok Vale Y se caerá Pan comido Vale Ahí la demanda perro de en blanco Parodia de códigos de policía ¡Uuuh! ¡Wuuh! ¡Adiós, adiós! Muevecito Si miro Qué putada De mandar por daño Qué cabrón Vale Pues subimos a ver qué pasa O aquí dice algo No No Ya me dirija Qué coño Vale ¿Y qué pasa de arriba? ¡Oh! Mira los que juntitos El polimisario corrupto y el alcalde corrupto Que los vas a plantar cara a tú Los dos ¡Ah, mira! Si está aquí Amber ¡Hola, Amber! ¿Qué tal? ¿Estás bien atadita ahí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Embapelarlo? ¡Oh! si es siempre gris o sea que estamos hablando del blanco y negro bien y mal y claro la ciudad es gris porque no tiene moral nadie supongo que como es una niña no tiene muy claro lo que está bien y lo que está mal y por eso su ciudad también es toda gris de ausencia de rojo de la ausencia de amber o sea la ciudad se pone que está en la mente de ella así que como que no va a existir la ciudad sin ella si la montó ella o sea la montó ella de papel en el desván de casa y le ha dado vida digamos con su imaginación esa pistola es un poco no sé pero no te van a dejar que eso pase aunque como no las tienes tú y las van a publicar igual estáis convencidos con el mafioso también el mafioso los ha traicionado por eso porque como iba a morir igual se la pega y ahora que y como es un cabezota no va a parar y ahora que va a llegar murci y le va a disparar romper la pica le ha disparado entonces se va a convertir en peluche ey ey que ha hecho espera la niña puede cargárselos ostia lo he convertido en un tito de peluche que bueno digo un perrito de peluche como será un peluche de cerdito o la hucha de ah vale no no le ha hecho nada oh no por de llévalo al hospital de peluche y cóselo ah mira esta serie de sangre y todo pobrecito si es que es una niña así que pero si no les avisa a nadie como no 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 Esta habitación es solo un almacenamiento, quiero decir que se convirtió en un almacenamiento antes de mis ojos, es como que nunca había estado ahí, no puedo explicarlo, no tengo ni idea de lo que está pasando aquí, pero sé una cosa, tienes que terminar esto, esto es todo, todo sobre ti, siempre sobre ti, tienes que enfrentarte a esa roca roca, solo, solo, oh, la va para el mar, no, no la va para el mar, no, pero tiene pinta de despedida de verdad dramática de peli de que el pavo muera, al menos como está yendo la conversación, galleta, que galleta, que galleta, que, culpa mía, culpa mía, eh, está, está intentando recordar lo que pasó de verdad, No, no me dejes, va a llorar, pobrecita Si la de que, no tienes la vida para nada, lárgate, y se, en el muelle Papá al mar, ¿verdad? Si Sí, por gran teoría, Thomas, que es el padre de ella Con violinesito triste, no, está nacido súper dramático, oh, ya se convierte en un peluchito, ¿no? Hostia, que pequeñito, comparado con los dos peluches No, pobrecita, ala, pobrecito Y se quitan todos, a ver, pobrecito Muchas gracias, se quitan todos los, el sombrero en señas de respeto ¿Queda detenido? Sí O sea, estos son los polis buenos Que ha, que ha reunido este Vale Nada, vale Adiós, alcalde Pero, ¿qué putas? Se ha muerto Ted, ¿y ahora qué? Ahora jugamos con ella, supongo Oh, no, mira, un cepelín de la policía Que lol Está lloviendo No se pueden ver las estrellas Si llueve, se supone que las nubes lo impiden Están por cierto aquí, ahora no llueve Que está el día triste, está el día así En plan Bueno, solo podemos ir aquí, con Amber A ver, a ver, ¿qué pasa? Oh Lo mismo, pero con Amber Mola Qué bonito Los recuerdos que tiene del osito ¿A otro peluche? ¿A una persona? ¿De verdad? Ya, es que te estás haciendo mayor Pero ya no está Qué típico que ella está llorando Y está triste Y el tiempo Es lluvioso En plan Acorde a la situación Qué bonito Que tuviera un amigo imaginario En su peluche O sea, que es como que proyectaba Su parte No sé Más madura En el oso No sé Los aventuras juntos, esos fueron algunos de mis días favoritos. Te tendrías en mucho problema, pero no te preocupes. Te actuaste como lo hiciste, pero te preocupaste mucho por mí. Eres mi mejor amigo, y te enamoré mucho. Te adoraré nuestro tiempo juntos, y te recordaré siempre. ¡Hala! Sí, en otro sueño o en... no sé. Es imaginación o en otro mundo, yo qué sé. ¿Qué coño? Ah, todo eso es lo que... Vale, todo lo que acabamos de escuchar es lo que tendrá en la carta esa. O sea, lo que le habrá puesto. Vale. Pues ahora sí que lo vamos a dejar. Y... porque ya se está pasando. Y el próximo día más. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Con lo que supongo ya que sea la última parte del juego. Buenas tardes, y nada. Chao.